Buenas noches a todos. Bueno, mi gente, a mí me enseñaron que las mujeres unidas somos más y eso nos hace más fuertes. Solo hace una semana yo tuve la oportunidad de ganar la Casa de los Famosos. Y como me dijo la India esa noche, esta noche mi voz es para ella. Y como la vida es así como que tan bonita, yo le digo, mi admiración es para ella. Y ahora llega este artista que admira a la India tanto como yo, pero tiene su propia historia de cómo ella lo inspiró en su carrera. De la nueva generación de la salsa, con ustedes el cantautor Luis Figueroa. Muy buenas noches. De verdad que estoy muy contento de ser parte de este homenaje a una mujer que ha sido una de los pilares de la salsa. La India. La conocí cuando era un niño. La conocí cuando era un niño salsero en Filadelfia que aspiraba a ser artista. Y ella me quiso conocer a mí. Fue la primera vez que la vi frente a un público tan grande. Y su fuerza marcó mi camino. Ella es uno de esos cantantes que moldearon el artista que soy hoy. Y su tema, dicen que soy, fue mi inspiración por muchos años antes de subir a un escenario. Para mí, estar aquí esta noche es el mejor cierre de ciclo con alguien que fue una guía en mi carrera. Gracias por ver el video.